... Seguimos en Mundo Agro y con organización de la página web lecherialatina.com se concretó en un hotel de Córdoba Capital la semana anterior un coloquio lechero. Pero estuvieron todas las partes, todos los interesados en las diversas ponencias y discursos. Se pudo escuchar la posición de cada uno de ellos. Lo que tiene para ofrecer, por ejemplo, en la Subsecretaría de Lechería de la Nación, los sectores que nuclean a los productores lecheros, pero también los empresarios. Hércoles Felipa, el titular de Manfrey, estuvo en el coloquio, habló con Mundo Agro y se refirió a dos temas puntuales. Primero, ¿qué sería de importante de contar con una ley de lechería en la República Argentina? Pero también se refirió a la probable intervención del Estado en el mercado lechero. Esto decía Hércoles Felipa. Bueno, el sector industrial, ¿cómo ve las exposiciones y las demandas que en algunos casos están planteando algunas cámaras de productores lecheros, los distintos escenarios en cuanto a la producción de leche en el país? Sí, yo diría que la lechería hoy en la Argentina está viviendo un momento particular. No es la primera vez que se da esta situación. Yo me resisto a aceptar de que se hable de crisis en este momento, porque a diferencia de las oportunidades anteriores, hoy tenemos un contexto totalmente diferente, con un mercado internacional demandante, con un nivel de precios que si bien no es el máximo que tuvimos en otros momentos sigue siendo de un valor muy alto, donde el valor que está cobrando el productor realmente hace que sea atractivo. De hecho, creo que la mejor demostración y como un hecho objetivo es el precio que hoy tienen las vaquillonas o el crecimiento que ha tenido la producción, con lo cual creo que son datos concretos que están a la vista de todos, con lo cual yo me resisto a hablar de crisis. Sí, creo que estamos ante una situación de que como consecuencia de la falta de inversiones que hubo en los últimos años, precisamente por no contar con un horizonte claro, no hubo las inversiones suficientes como para absorber esta mayor producción que hoy está teniendo el país. Pero me parece que tenemos que tener una visión clara de cómo funciona el negocio lechero en el mundo. Yo recién escuchaba algunas exposiciones que se referían en cuanto al costo de producción y seguramente que podemos estar de acuerdo o no en el concepto, pero hay una realidad que es cómo funcionan los mercados en el mundo. Y los mercados en el mundo, yo quisiera vender mis productos a mis costos y muchas veces los tengo que vender al precio que el mercado me lo puede pagar. Con lo cual creo que tenemos que tener una visión muy clara hacia dónde está el mundo. Y desde ese punto de vista, creo que si no tenemos un diagnóstico correcto, mal podemos encontrar las soluciones que necesita el sector. De todos modos, hay algunas cosas que las comparto totalmente con las exposiciones anteriores, en que al sector le hace falta mayor institucionalidad, una mayor articulación entre los principales eslabones que componen la cadena, que es la producción y la industria, y con una intervención del Estado acotada realmente en lo necesario y no una intervención de medida que muchas veces termina generando distorsiones y no soluciones. Y en este sentido, algunos apuntan a la necesidad de una ley de lechería. ¿Usted cree que puede llegar a resolver ese paso en la Argentina? ¿Las problemáticas que varios sectores están planteando, como por ejemplo mayor previsibilidad? De hecho que nadie puede estar en contra de que un sector tenga la mayor previsibilidad. Ahora, el tema es el siguiente. Yo creo que lo que le falta al sector es un organismo en donde estén todos sentados, representados, que obviamente ese organismo tiene que ser como consecuencia de una ley, en donde estén todos los sectores representados, la producción, la industria y también el Estado, y que ese sea el organismo en donde se discutan todas las cuestiones que tengan que ver con la política lechera. El hecho de la ley, o sea, no digo ni que sí ni que no, lo que pasa es que los proyectos de ley que estaban dando vuelta en el Congreso para ser aprobados, la mayoría de ellos, no digo todos, muchos eran proyectos con un fuerte cergo intervencionista por parte del Estado, sin tener resuelto una serie de cuestiones, y que sabemos muy bien, cuando tenemos un sector, como el sector lácteo, que no ha logrado una buena articulación entre los principales eslabones de la cadena, y si encima a eso le agregamos un mayor intervencionismo por parte del Estado, puede resultar contraproducente si antes no se resuelvan esas cuestiones. Una vez que tengamos resuelto esas cuestiones, obviamente que todas aquellas cosas que le ayuden a darle sustentabilidad y perversividad al sector, nadie puede estar en contra. Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales, estamos donde el campo impulsa las economías regionales, estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe, estamos en www.grupoportal.com.ar, Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Antes de la pausa queremos saludar a los amigos de la revista Portal del Interior, al equipo liderado por el licenciado Martín Vergese, quien ya ha sacado un nuevo número de su revista. Entre otros temas se pueden ver la entrega de subsidios por parte del Ministerio de Agricultura a los productores ganaderos que han realizado compras en cada una de las exposiciones. Una nota interesante sobre siete casos exitosos en materia de lechería, también jornada de capacitación sobre la utilización de mixers para tambos en Freire y también la presentación que la Asociación de Cooperativas Argentinas realizó de la planta de bioetanol a construir en Villa María. Todos estos temas, por cierto, están en el último número de Portal del Interior. Las felicitaciones para el amigo el licenciado Martín Vergese, quien obviamente ha sacado este último número con un pan bajo el brazo y el agente de Portal del Interior sabe muy bien por qué. Felicitaciones para todos ellos. Nos vamos a una nueva pausa. En instantes, más información en Mundo Agro. Ya volvemos. Mundo Agro. 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 ¡Gracias!